Siempre he jugado al fútbol, siempre he sido futbolera y he echado de menos un poco más de contacto en el juego y quería probar rugby y me encantó. Mi mayor éxito deportivo es haber estado convocada para entrenar con la selección española de rugby 7. No me lo esperaba y la verdad que ha sido una experiencia que he aprendido muchísimo y que me ha motivado para seguir entrenando y poniéndome en forma para que me sigan llamando. La familia dentro y fuera del campo. Yo he llegado a Granada y digo que mi familia aquí en Granada es mi equipo de rugby. La alegría y la motivación de este deporte y después el contacto. Me gusta mucho el contacto con las rivales. Mi posición es segundo centro en rugby 15 y en rugby 7 soy centro también pero también he jugado muchas veces de alas. Es romper la línea de defensa. Lo más difícil es la cabeza. Hay que estar muy motivado y muy centrado en este deporte. Primero entrar en un partido oficial, ponerme en forma, echarle muchas ganas y jugar los Juegos Olímpicos Tokio 2020 sería mi mayor sueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!